¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Estas famosas jamás pensaron que algún día iban a tener que pagar por todo lo que hicieron en el pasado, pero el destino les cobró factura, y ahora estas son sus consecuencias. Número 1. Geraldine Bazin. Su historia ya todos la conocemos, y es que a ella le quitó una rusa a su esposo, el también actor Gabriel Soto. En su momento, como ya todos nosotros sabemos, Geraldine Bazin se hizo la víctima, y mencionó que Irina Baeva ya sabía que ellos todavía estaban casados, y que aún así ella decidió meterse en su relación. Y es que en esos momentos, Irina Baeva bien sabía cómo estaba todo el asunto. Así que mientras estaban de gira, Irina Baeva publicaba muchísimas fotografías, en las que daba a entender que Gabriel Soto estaba con ella en su departamento. Gracias a las declaraciones de Geraldine Bazin, todo el mundo se fue en contra de Irina Baeva, hasta que llegó una nota de Marta Figueroa. Y es que Marta Figueroa, en su momento, dio unas tremendas declaraciones para Geraldine Bazin. Durante la transmisión del programa Con Permiso, la presentadora mencionó que Geraldine Bazin no debía de tomarse el papel de víctima, ya que ella también se había tomado el rol de amante de Gabriel Soto, cuando éste tenía una relación amorosa con la actriz Fernanda López. Y entonces dicen que Geraldine molestaba a Fernanda, así como ahora Irina la molesta a ella. Y es que hasta Marta aseguró que así como hizo Irina Baeva mandándole indirectas a Geraldine, Geraldine lo hizo mandándole indirectas a Fernanda. Número 2, Irina Baeva. Ella definitivamente fue la tercera en discordia entre la relación de Gabriel Soto y Geraldine Bazin. Y como ya lo mencionamos anteriormente, poco a poco Irina Baeva se les fue metiendo, hasta que de plano ya formalizaron su relación, nos la presumen y demás. Y es que de hecho Gabriel y Geraldine todavía no firmaban el divorcio, cuando esta nueva parejita ya se había visto que andaban paseando juntos de la mano. Siempre se ha sabido que Gabriel Soto es un hombre bastante coqueto. Y de hecho dicen que él le fue infiel a Geraldine en muchísimas ocasiones. En su momento pues a Irina Baeva no le importó ser la tercera en discordia, ya que ella era la mujer con la que engañaba y no la mujer engañada. Pero aquí la cosa se puso buena cuando ellos oficiaron su relación. Pues hasta la fecha se ha rumorado bastante que Irina Baeva es demasiado celosa. Definitivamente no quiere que ninguna mujer que no sea ella se le acerque. Y es que por si fuera poco, hace unas cuantas semanas Gabriel Soto le tocó la pierna a una reportera en modo de chiste. Y eso obviamente la rusa no lo soportó. Después nos enteramos que al parecer Irina Baeva no le pidió, le exigió a Gabriel Soto que le consiguiera un papel en la telenovela soltero con hijas, para que ésta pudiera estar bien cerquita de él. Digo, para que tuviera la oportunidad de crecer laboralmente en una telenovela. Pero ni así Irina Baeva puede controlar los celos, ya que como es una telenovela, Gabriel Soto y la protagonista Vanessa Guzmán, pues se tienen que dar unos tremendos besos, a los cuales pues Irina Baeva como que no le pensó bien en el momento, y de plano no lo soporta. Y en muchas ocasiones le ha reclamado a Gabriel Soto. Y es que al momento de escuchar estas peleas, la protagonista Vanessa Guzmán le dijo que no se preocupara, que ella sí era una profesional, no como otras. Así que el karma, podemos decir que Irina Baeva, tiene miedo de que Gabriel Soto le ponga el cuerno como ella lo hizo, con cualquier persona. Número 3. Maribel Guardia. Cuando Susana Dos Amantes se separó de su primer esposo, se fue a vivir a España, y ahí conoció al productor Carlos Vasallo, al que Paulina Rubio le tomó un gran aprecio, pues él era como su figura paterna. Pero aquí lo que llamó la atención, fue que en un programa, en una ocasión, Maribel Guardia tuvo que presentar a la chica dorada. En ese momento Maribel Guardia pues le dio un cordial saludo, pero Paulina Rubio decidió ignorarla. Esto en pleno programa en vivo. Y fue ahí cuando todo empezó a salir a la luz. ¿Qué tenía que ver Paulina con Maribel Guardia? ¿Y por qué no la había querido recibir el saludo? Y es que supuestamente, Carlos empezó una relación con Maribel, cuando él aún estaba casado, con Susana Dos Amantes. En su defensa Maribel Guardia admite que sí, sí anduvo con Carlos Vasallo. Pero que fue porque él ya estaba separado de Susana. Pero por otra parte, el karma no tardó en llegar a la vida de Maribel Guardia, pues ella conoció a Joan Sebastián. Y es que la pareja hasta grabó una telenovela juntos. Definitivamente su relación era bella, hermosa, todo era color de rosa. Hasta que el cantante Joan Sebastián, se interesó por Arlet Terán, la cual era mucho más joven que él. En su defensa, Arlet mencionó que ella solamente tenía 19 años, y que el estar trabajando día a día con un señor que estaba chuleando a cualquier cosa que se moviera, pues ella a final de cuentas cayó en sus redes. Así que el pago de Maribel Guardia por haber estado con Carlos Vasallo, se pagó con que su entonces esposo Joan Sebastián, se fijó en Arlet Terán. Número 4, Arlet Terán. Ella tenía una relación escondidas con el productor, Matías Ehrenberg, pero que desde un principio, él fue súper claro, mencionando que él no iba a dejar por ningún motivo a su esposa y su hija. El problema grande vino cuando ella quedó embarazada. Así que él, furioso hasta las canas, le dijo que no se haría cargo del bebé, y que únicamente iba a estar con ella en el parto, solamente para despedirse para siempre. Y es que todo se armó en un tremendo zafarrancho, pues su esposa lo corrió de la casa. Esto después de que se enterara. Obviamente, no iba a quedar así como que abajo del agua. En cuanto se enteró, le dijo, adiosito, patitas, pa' qué las quiero. Después de que todo el relajo pasara, Matías sí se hizo cargo de su hijo, pero jamás quiso tener una relación con Arlet, quien ahora es madre soltera. Número 5, Paulina Rubio. Después de varios años de haberle hecho ese desplante a Maribel Guardia, la chica dorada trabajó en La Voz México, donde Paulina se desempeñaba como coach, y Gerardo era uno de los participantes, con quien ella pasaba cada vez más tiempo. Fue en 2013 cuando esta pareja empezó a acaparar todas las noticias, porque se rumoraba acerca de una relación entre ambos. Lo malo es que él estaba casado. Así que finalmente terminó haciendo lo que tanto le reprochó a Maribel Guardia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios cuál historia fue la que más te sorprendió. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.